Expansión dorsal de frío 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 Terminado. Terminado. Expansión dorsal del grupo. Terminado. Posición lateral. Adolta la posición de pectoral lateral. Terminado. Tríceps lateral. Terminado. Terminado. Empalgas. Lo remise de espalgas. Terminado. Abre, abre la espalda. ¡Abre la espalda! ¡Ahí vio! ¡Oh, la espalda es pequeña por la espalda! Terminado. Expansión dorsal del grupo. marcha. Terminado. Frente.... Adommen y piernas de frente. Terminado